Ese pasado sábado 14 de enero tenía lugar en la Parroquia Mayor de Nuestra Señora de Lau la presentación oficial del cartel anunciador de Nuestra Semana Santa 2017, así como el pregonero de la misma. Dicho acto daba comienzo a las 8 de la tarde contando con la participación de la Asociación Filarmónica Banda de Música Julián Cerdán. En ese sentido, al inicio del acto y tras los sones de bienvenida de Julián Cerdán, era descubierto el cartel anunciador de Nuestra Semana Más Grande, obra de Juan Luis Pérez, por parte del alcalde de la ciudad, don Víctor Mora, así como el presidente del Consejo Local, don Antonio Rodríguez Camacho. En esa fotografía podemos observar la imagen de nuestro padre Jesús resucitado con la iglesia de San Francisco al fondo. Tras el descubrimiento del cartel se presentaba oficialmente al que será el encargado de pregonar la Semana Santa 2017. Fray Martín Alexis González Gaspar, quien explicaba todos sus razones para aceptar esta propuesta. Y me estaban entregando un regalo, que era la oportunidad para decirlo a los cuatro vientos y gritarlos y gritarlo fuerte. Sanluca de Barrameda siempre confió en mí y me ofreció sus titulares, a los cuales me fue enseñando a amar con ternura. Confió en mi predicación. Sanluca de Barrameda ofreció siempre su oración en momentos de dolores, de calvarios, de tristezas y de ausencias. Sanluca de Barrameda me ha abierto siempre las puertas de las casas de hermandad. Sanluca de Barrameda me ha ofrecido siempre su mano. Y dije que sí. Dije que sí porque era mi oportunidad y será mi oportunidad para gritar a Sanluca de Barrameda, cofrade. Dije que sí porque os lo merecéis. Dije que sí por vosotros. Dije que sí porque quiero ser la voz. Por su parte, el presidente del Consejo Local, Antonio Rodríguez, tenía palabras de agradecimiento para el autor del cartel, así como para el pregonero. Dicho cartel simboliza la verdad de nuestra fe, sentimiento, creencia y tradición de nuestra Semana Santa. Una Semana Santa siempre viva, que aunque algunos se empeñen e intenten arrinconarnos, las hermandades son y serán parte importante de esta sociedad sanluqueña. Como así se demuestra, año tras año, llevando a cabo la labor encomendada con el trabajo y el esfuerzo en beneficio de todos. Querido Alexis, la cuenta atrás para que no desleite con este pregón que comienza hoy, seguro que es el mismo, rebozará amor por los cuatro costados a las cofradías sanluqueñas. Como así lo has demostrado en tus humilías en aquellas hermandades en las que has predicado, amén de los distintos pregones que han pronunciado en otras ciudades. Seguidamente, el alcalde de la ciudad intervenía con palabras hacia el autor del cartel, el pregonero y hacia el presidente del Consejo, al que tendía su mano para trabajar de manera conjunta en beneficio de la ciudad y de la Semana Santa. Tenemos un reto, un reto que es con esta celebración que estamos haciendo, la primera vuelta al mundo, pues también la Semana Santa y todos vosotros tenéis mucho que decir y ya estamos trabajando en un proyecto y en una idea que estoy seguro que va a dar sus frutos y va a ser muy interesante. Aprovechar también que estoy aquí para felicitar a Juan Jacinto porque está haciendo una magnífica labor en la zona, está ayudando a muchísimas familias y lo hace también coordinado y de la mano con el ayuntamiento porque en el fondo tenemos los mismos objetivos que nosotros que ayudar a cuantas más personas mejor y me consta que también lo hacéis vosotros desde las hermandades, siempre os lo digo y os lo agradezco cada vez que tengo la oportunidad de decirlo públicamente. Y para finalizar, entiendo que era el momento adecuado y en un año en el que ha habido cierta polémica, incluso se ponía en duda la idoneidad o no de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Semana Santa y recogiendo el guante también de Jonathan que en la adoración de los reyes pedía el otro día que acudía al alcalde que respetara y que siempre trabajara por las tradiciones, pues como ya digo, sin entrar en polémica porque algunos quizás es lo que desean, simplemente deciros que mí como alcalde voy a encontrar siempre un amigo, un colaborador y un cómplice para que cada día hagamos más grande nuestra Semana Santa porque estoy seguro que así entre todos haremos cada día más grande nuestra ciudad. Cerraba el acto el asistente eclesiástico don Juan Jacinto del Castillo Espinosa. Cuando nos vemos muchas veces angustiados por conseguir dinero para pagar las necesidades, las urgencias, los compromisos que hemos adquirido para hacer esta fiesta grande, como es grande en San Lucas, cuando estamos muchas veces estresados y eso provoca chispas en las mayordomías, en los cabildos, en los bares, cofrades, etc. Pues esto no tiene sentido si no disfrutamos de ello, tenemos que disfrutarlo, porque el Señor quiere disfrutarlo, es una fiesta, nosotros le hemos puesto el nombre de fiesta, es un acontecimiento de dolor, pero que por su significado y su fin es festivo, es la fiesta del cristiano que sabe que la muerte no tiene la última palabra, que la vida vence la muerte, que la verdad vence la mentira, que la luz vence la tiniebla, que Cristo vence.